En el corazón En el corazón de la sierra vivió un rico hacendado Se llamó Mariano Sánchez, San Juan de Autila fue su poblado Su casa era cantina, nunca faltaba la gente El que con él trabajaba como paga le daba aguardiente Cuando aceptó a Jesucristo su vida fue transformada Creyó su esposa y diez hijos Les predicó Manuela Brada Música Loco se volvió Mariano Así decía la gente Machete le echó a los cigarros Y al río tiró el agua ardiente Música Y junto con su pastor Predicó en toda la sierra Música Lo hizo montado a caballo El templo que él construyó De veras lo hizo bonito Música De algo estaba seguro Que la gloria era para Cristo Música 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 Música